bueno ya está el chicote para conectar el compás de la dainon viene por acá ahí está el chicote para conectar la luz de navegación la manguera del pitot queda libre ahí dentro de la puntera para que no se estrangule y ahí va todo por adentro del boom y acá sale todo están rotulados dainon bueno como el que el pitot no hace falta y lo que es la luz una cosa menos solo falta poner el sensor allá y hacer el refuerzo eso adentro y ya se empieza a entelar antes hay que echarle combustible al tanque y ver que no pierda para ningún lado pero después ya está todo penetración listo bueno puse tapones bulones de simétrica 7 creo que son con abrazaderas y ahí está sifoneando muy pesado el bidón para subirlo hasta arriba y ahí está yendo el combustible vamos a meterle 25 litros y jugar a la zaranda un poco por ahora para trabajo no pierde vamos a ver en un rato qué pasa no hay pérdidas bueno ahí tenemos la nasta adentro a ver si se ve bastante llenito por ahora no hay pérdidas vamos a dejarlo hasta mañana y ver qué onda bueno todo encintadito todas las costillas borde todo encintadito por todos lados listo para empezar a entelar con qué tela conté la sampa y y y y y y Gracias por ver el video